¿Cómo suena esta jet, nigga? ¿Cómo suena esta jet? Oh, shit. ¿Cómo suena esta jet, nigga? ¿Cómo suena esta jet? Haciendo rap, así es como me muevo y cuando se pone viejo hago algo nuevo. Sigo jugando en este juego, confiando en mí mismo y cuando pase la moda volveremos a ser los mismos, soltando mi talento y conocimiento. Empecé por la base, ya veo paredes de cemento y perdóname los lamentos. Si te fallé, me equivoqué, me emborraché, no me arrepiento. Si fallo, vuelvo y lo intento y no chambullo. Los problemas los resuelvo, a la calle no le huyo. Muchos dicen ser calle, me río y escucho, cuando en realidad no diferencian un poncho de un trucho. Me alejé de la girada, mucho barullo, me recargué de tinta y empecé a vaciar cartuchos. Esto no es poco ni es mucho, es pa' decirte que si no decís mi nombre, tu berretín no lo escucho. Y no la corras de canino con tu roast beef, y mírame cuando te hablo o te voy a dar un beef. Nunca me faltó, ves, que mi nivel es alto y no lo querés ver. Oh shit, cómo suena esta jet, nigga. Dicen que dicen que hacen, ¿qué van a hacer? No me quieran convencer, dicen que dicen, ¿qué hacen? ¿qué van a hacer? Si la sangre por las venas tienes que correr y no la corras con ninguna, ni bling bling, ni toque toque. Si querés berretines, tengo una banda en el stop block. Yo caminé y cada pasillo tiene su historia en su pared y vos a mí no me entretenés. Si entre tanta boludez es que tirás, de diez cosas que me contás, verdad son tres. Si entre tantos raperos que hoy yo veo, espero por la cultura que al menos sigan seis perros. Por eso con muchos yo nos concuerdo, yo hago rap con amor y otros con mierda en el cerebro. Acá no gano ni pierdo, acá te escupo mi verdad y con verdad estela enebro. Yo hago rap de calle, otros hacen rap de dinero, yo soy persona primero, después rapero. Así que es forza y corazón al que le pone el esmero, siempre sumando y empezando desde cero. Y dicen que dicen que hacen que van a hacer, no me quieran convencer. Dicen que dicen que hacen que van a hacer, si la sangre por las venas tiene que correr. Oh shit, cómo suena esta jet, niga. Cómo suena esta jet, oh shit. ¿Cómo suena esta jet, nigga? ¿Cómo suena esta jet? Oh, shit ¿Cómo suena esta jet, nigga? ¿Cómo suena esta jet? Oh, shit ¿Cómo suena esta jet, nigga? ¿Cómo suena esta jet? Samurai y Ander Mentales Más allá de la luz